La defensa de la vida jamás podrá ser un delito. Rezar por las mujeres que van a cometer el mayor error de su vida, que es abortar a su propio hijo, jamás podrá ser un delito. Por eso, no solo la ley nos ampara, sino que tenemos la obligación de rezar y rezar por los más indefensos, por esos niños y por esas madres. En España se amenazó con hacer una reforma legal para criminalizar a aquellos que vamos a rezar o a aquellos que vamos a ayudar a esas madres. Es falso, es una reforma simplemente disuasoria. Tenemos el derecho a rezar donde queramos y como queramos y por eso no nos pueden detener, porque rezar jamás va a ser una coacción, porque rezar jamás va a ser una amenaza ni un acoso. Por eso, cuando vayan a decirte que no puedes rezar, pide el carné al policía que te esté pidiendo la documentación, pide su número de placa profesional, porque el policía sí que puede estar cometiendo abuso de autoridad si quiere limitar tus derechos fundamentales. Graba la conversación y que el policía sepa que lo estás grabando, eso sí, sin que se vea su cara. Enfoca los pies por si hay algún problema, poder denunciar tú esa actuación de abuso de autoridad de la policía. Por último, si sigues teniendo problemas, puedes contactar con abogados porque te vamos a ayudar en cualquier caso y llega el momento en que se podemos pagar si te ponen alguna sanción. Pero tranquilo, porque jamás va a ser un delito y en España todavía no ha habido nadie condenado, ni lo habrá, por rezar en las puertas de los centros de abortos y por ayudar a las mujeres. Es más, es nuestra obligación como cristianos. ¡Viva la vida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!